Repite esto y la suerte será una constante en tu vida. Comencemos. Repite esto y la suerte será una constante en tu vida. Que la suerte me acompañe para que nada me falte, ni a mí, ni a los míos. Te pido, Señor, que esta suerte me acompañe para que yo pueda superar todos los problemas que muchas veces vienen a mi vida sin yo buscarlos. Pon protección sobre mi vida y sobre mis familiares y seres amados. Que los cielos siempre estén abiertos a mi favor. Te pido, Dios, que la suerte pueda acompañarme en mi vida personal, en el amor, en mi trabajo y en todo lo que emprenda. A veces siento que me falta un poco de suerte para que todo lo que deseo y anhelo pueda cumplirse. Que esa gracia tan hermosa sea puesta sobre mi vida y así tendré siempre las puertas abiertas en todo momento. Quiero abrirte las puertas de mi corazón y de mi casa, que tu confianza sea puesta sobre mi vida hoy y siempre. Quiero que el éxito me alcance y sé que necesito de suerte para ello. Todo esto te lo pido creyendo en que lo harás, mi amado Señor. Amén. Deja por escrito en los comentarios qué logros has tenido con esta poderosa oración. Regálanos un like, suscríbete, comparte esta oración y recuerda, el milagro ya está dentro de ti. Encuéntralo y sé feliz.